Sergio Arenas, me imagino la satisfacción después de todo lo que ha sido este recorrido hasta la posibilidad de inaugurar la planta. Sí, la verdad que contentos por lo menos de haber terminado todo lo que es la preparación para empezar a iniciar los trabajos. Ahora comienza una etapa mucho más importante aún. Sí, comienza una etapa que para nosotros es un desafío porque empezamos a ser industriales, siendo que nosotros tenemos 81 años de comercio, digamos. Pero bueno, creemos que vamos a estar a la altura de las circunstancias y poder brindar el producto que Michelin está acostumbrado a brindar. Cuando comenzó con esta idea, ¿se llegó a concretar lo que pensabas vos y tu equipo? Cuando empezamos, sí. Yo creo que sí. Tal vez, si bien fue rápida la construcción de toda la fábrica, tal vez igual pensamos que lo íbamos a tener antes. Pero bueno, se fue demorando, pero hoy llegamos, acá estamos y listos para arrancar. Las demoras por ahí es una satisfacción aún mayor, porque vos decís, después de todo lo que pasamos, estamos acá, ya está abierto, ya está inaugurado. Sí, cuando uno arranca un proyecto siempre surgen problemas. Lo que nunca hicimos fue bajar los brazos, siempre a buscarle una solución y bueno, y lo logramos, llegamos a... Eso un poco también marca la trayectoria de la empresa, como vos decías, desde el punto de vista del otro que tenía arena siempre. Sí, no, no, ni hablar. En ese sentido siempre la peleamos. Es una empresa, una familia que siempre la peleó, y en las buenas y en las malas. Y hoy, bueno, tenemos la satisfacción de tener esta planta y creo que nos va a dar muchas satisfacciones más. Además con un respaldo de Michelin tremendo, ¿no? Sí, porque es una planta de recapado que no es normal, digamos, en el sentido que nosotros estamos fabricando recapados con la marca Michelin. Que para nosotros es un compromiso, porque tenemos que cumplir con las exigencias de calidad que Michelin exige, ¿no? Es claro que lo han logrado, porque evidentemente tienen todo el apoyo. Sí, no, totalmente. Ellos nos capacitaron la gente. Obviamente que nos vendieron o nos dieron toda la tecnología que ellos tienen para poder realizar el producto. Y no solo eso, sino que también capacitaron todo el personal y están capacitando todavía a todo el personal para que nosotros podamos trabajar solos ya y, bueno, como si fuera que nos larguen la mano como para seguir haciendo el producto con la misma calidad que ellos están acostumbrados. Incluso nos contaba hoy que esto, incluso en la cantidad de personal, es un comienzo, que esto va a ir a... Estamos, claro, estamos con el personal en la cantidad mínima necesaria para un funcionamiento óptimo con las instalaciones que hay. Pero esto puede llegar a crecer cuatro veces más. Hoy estamos con 15 operarios y podemos llegar a 60 operarios. Sergio, y con respecto a lo que es la operatividad de la planta, ¿ya está lista cómo empezar? La planta ya está lista. Cuando hicimos el corte de cinta, una de las dos cubiertas era recapada por nosotros. La otra era nueva. Para que te des una idea, a la vista el que no es experto no se da cuenta, ¿entendés? Y no solamente una cuestión de vista, sino de uso. La cubierta nueva hoy, la recapada va a durar igual que la nueva, porque estamos poniéndole la misma banda original que tenía. Es más, en el video uno de los empresarios fue clarito lo que dijo, ¿no? Sí. Puede llegar a durar hasta más. Hasta más, sí. La verdad que es sorprendente lo que ha progresado la tecnología en lo que es la reconstrucción, pero es real. Bueno, es la mayor de las suertes y ojalá que se cumplan todos los objetivos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.